El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón Ángel Navarrete, el Colegio de Abogados, ha concedido el amparo a los letrados del empresario Juan Miguel Villarmir tras acreditar que el juez Manuel García Castellón, que instruye los casos Lezo y Púnica, ha interceptado 11 horas de conversaciones telefónicas en las que abordan su estrategia de defensa en ambas causas. Estas intervenciones, acordadas en el caso Lezo y mediante las que el instructor investigaba el posible pago de comisiones ilegales a altos cargos del PP por parte de OHLY, han afectado a decenas de charlas entre los abogados y el constructor, imputado en los referidos sumarios. En ella se aborda en detalle la estrategia jurídica que van a seguir. El Colegio de Abogados ampara al letrado de Villarmir ante las escuchas. Estas comunicaciones que también afectan por el mismo motivo a Javier López Madrid. Yerno de Villarmir e investigado en los referidos procedimientos, no sólo no han sido apartadas de la causa de forma inmediata, sino que han sido analizadas policialmente, haciendo constar expresamente la Guardia Civil en sus informes que las referidas comunicaciones versan sobre la estrategia procesal en marcha. Se da la circunstancia de que el juez de Lezo autorizó el pinchazo del teléfono del domicilio particular de Villarmir y fue el mismo día en que éste tenía que declarar en el caso Cúnica, ante el propio García Castellón. Siendo interceptadas, a partir de ese momento, multitud de conversaciones entre el empresario y su abogado en las que no sólo se analiza su declaración en el juzgado, sino la estrategia de defensa en la causa. Todas ellas fueron sometidas a un exhaustivo análisis policial. Denuncia que el juez quiebra un pilar esencial del derecho a la defensa. La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados subraya en un contundente escrito, aprobado por unanimidad entre sus miembros, y al que ha tenido acceso el mundo, que, no puede permanecer impávida ante unas escuchas intervenidas y mantenidas en el tiempo entre el abogado y cliente que no parecen controladas en su plenitud por la autoridad judicial, en referencia a García Castellón. La Junta de Gobierno concluye, en esencia, que ha sido vulnerado el secreto profesional y la confidencialidad entre el abogado y su cliente. En esta línea, le recuerda el Colegio de Abogados al titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que, el expurgo de comunicaciones abogado, cliente intervenidas no es una cuestión baladí para el legislador al no admitir matices, ya que, toda reserva de información obtenida violentando el canal abogado-cliente y presidido por la estricta confidencialidad es una laceración, entre otros, a los principios de igualdad de armas y licitud probatoria. La actuación del magistrado, no ha sido procesalmente correcta, este organismo considera que la actuación judicial del magistrado en relación con el letrado de Juan Miguel Villarmir, no ha sido procesalmente correcta, ni la purga formal ha llevado aparejada el expurgo material de las escuchas referidas. Efectivamente, prosigue el escrito de Amparo, ha habido un metraje llamativamente largo de escuchas y ulterior análisis de estrategias de defensa con las deducciones policiales oportunas que se proyectan, o pueden potencialmente proyectar, en la instrucción penal y su resultado. García Castellón le intervino el teléfono el día que tuvo que declarar en Púnica, tal actuar es censurable pues quiebra un pilar esencial del ejercicio de defensa, prosigue el Colegio de Abogados, que apunta a que, la confección por el abogado de una estrategia de defensa no merece reproche alguno al formar parte precisamente del mismo derecho de defensa, esto es, de su libertad e independencia profesionales a la hora de abordar la defensa de los intereses que tiene conferidos. Por lo que, podría decirse que el derecho procesal penal moderno es un derecho de garantías y éstas son eficaces sólo cuando se despliegan en su consideración material, efectiva y real. Por todo ello, la Junta subraya que, la intervención de comunicaciones del abogado con el cliente sin su debido control por el órgano jurisdiccional y consiguiente expurgo condiciona seriamente y por razones obvias el normal desenvolvimiento del derecho de defensa. No en vano, en este caso se da la circunstancia de que la autoridad judicial conocía la estrategia de defensa de Villarmir con sus abogados antes de tomarle declaración en al menos uno de los procedimientos extremo que el Colegio de Abogados resalta en su escrito de concesión del amparo. Esteban Urreis Tieta Fuente, El Mundo Esteban Urreis Tieta Fuente